¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy es viernes de noticias, cómo la están pasando, espero que excelente, hoy vamos a ver muchísimas cosas nuevas, pero antes, si quieres participar por uno de estos drones, deja tu ID, tu plataforma y deja un comentario acerca de las noticias, si no comentas algo acerca de las noticias, no vas a estar participando, y si me quieres apoyar, dale like al video y suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo, ¿sí? Pero si no te vayas a equivocar, por favor, con el ID, todos los ganadores que he tenido los últimos meses están en la página oficial pinceladasgraficas.com, allí puedes chequear para que puedas tener chance de ver si ganaste algo conmigo, ¿sí? Este drone, por cierto, aparte de los chocochis, funciona bastante bien con el Skyros, con el Skyros. Ok, ¿de qué va esto nuevo? Fíjate, vamos a tener un Titan nuevo, un arma nueva, vamos a tener armas de Titan nuevas y vamos a tener la edición Ultimate, ¿sí? La edición Ultimate está acá, la podemos ver más o menos acá, está filtrada, pues realmente que el diseño es una cagada. Yo no sé, de verdad, porque todas las versiones Ultimate son iguales, es como un, no sé, es como que una falta de creatividad por parte de Pixonic, es lo que no me gusta a mí de la versión Ultimate. De resto, de verdad que me parece que las armas son las que más valen la pena, Orkan, lanzallamas, más que los robots, a mi opinión, ¿sí? Pero fíjate, está en la versión Ultimate, ya sabíamos que iba a venir, supuestamente va a tener más durabilidad y quizás puntos de defensa, no tengo idea de cuál es el plus que le va a dar el juego a esta versión Ultimate. Pero si tú lo sabes o por allí has escuchado una filtración, déjala en los comentarios para yo también leerte y saber de qué va esta versión Ultimate. Ok, acá tengo una fotito como más cercana, ¿sí? ¿Qué otra cosa va a venir? Va a venir un arma nueva que al parecer esta arma tiene que ver con las escopetas que ya salieron ahorita, ¿sí? Es como la versión pesada de las armas que salieron en la 9.5, algo así por allí leí, no estoy 100% seguro, pero al parecer va a ser de estas armas con efecto DOT, ¿sí? Las que tenemos hoy en día que están haciendo un daño demencial, uno se llama Tamer, la otra Tamper, Tamper, una buena así. La cuestión es que esta es de anclaje pesado y promete hacer muchísimo, muchísimo daño, ya sabemos que el juego está pasado de salsa sacando cosas así. Y lo que me ha dejado bastante, bastante impresionado es que ya vamos a tener armas de titán y vamos a tener un titán nuevo ya mismo. No es sorpresa, de verdad, que el juego está sacando tantos titanes porque ya los titanes van a tener su piloto y eso significa que la gente va a gastar más dinero, va a gastar más recursos y la meta va a cambiar mucho más veloz en cuestión de titanes. Aquí voy a hacer una pausa porque he visto que mucha gente se ha ganado el titán Newton. El titán Newton no está desbalanceado en sí, son las armas de 800 metros, pero tengo que aclarar que yo en mis dos cuentas que tengo posibilidad de ganar cosas de los eventos, me he ganado una cantidad abrupta de titanes Newton. Creo que en una me gané 30 titanes Newton y en otra me gané como 50. Entonces, de verdad que es impresionante la cantidad de titanes que pude ganar, lo que me hace a mí pensar que ese titán va a ser balanceado o va a quedar obsoleto con este nuevo titán. Y ojo con esta parte porque esta parte también es medio tricky, si, medio ahí tú sabes, truculenta. Supuestamente este titán va a ser muy similar cuando salió el Aether y el Nether, si, que se parecían en el diseño. Supuestamente también va a venir un robot que se va a llamar así, Kugger. Esto sí es una filtración y va a tener un diseño muy similar al titán. ¿Cómo se ve este titán? Pincelada, fíjate aquí lo tengo. Hay demasiada especulación alrededor de este titán de lo que va a hacer, de lo que va a funcionar. Yo te voy a dar el top 3 de cosas que por allí leí en filtraciones interesantes, ¿sí? Primero, va a ser un titán volador. Ya no hay ningún titán ahorita meta volando, ya fue mega nerfiado el que estaba antes, que era el Aether. Así que esa filtración me parece que sí tiene como que cierta posibilidad, ¿sí? Ojo, esta parte no es oficial, esta parte son cosas que leo, me dicen por allí. Yo estaba viendo el diseño y si te fijas, acá tiene como unos propulsores. Entonces tiene pinta, bastante pinta, que va a volar. Hay una teoría de que se parece esta punta al Hawk. Y no se sabe si va a lanzar algún tipo de arma incorporada. Y también va a tener un escudo de protección. Ahora, estudiando la meta que hay, que es el titán Newton que te hace volar y te mata súper fácil con las armas nuevas. Si este titán no tiene algún sistema de protección, va a ser una total cagada. Entonces también tiene bastante lógica que este titán tenga algún sistema de protección. Leí que quizás el sistema de protección absorbe el daño y lo convierte en sanación. Eso sí, ya bueno, no sé, porque es posible porque el juego saca cosas locas, pero no sé si va a sacar un titán con esas habilidades porque estaría sumamente chetado. Pero acaba de sacar al ocho coche que prácticamente hace eso. Tiene su habilidad, la habilidad hace daño y aparte puede sanar si le colocas el piloto, le colocas el dron, etc. Entonces se los cuento como para que ustedes sepan. Yo no sé qué carajos va a ser en sí este titán, pero lo que sí sé es que todos los titanes y todos los robots que vuelan son mega nerfeados. Son mega nerfeados, así que para mí no va a ser una sorpresa con esta meta nueva que dentro de dos o tres meses sea nerfeados porque el juego está sacando demasiado contenido. Titanes, robots, armas y fíjate, ya un titán nuevo, apenas el titán neutro salió hace dos actualizaciones. De verdad que yo digo que el juego está con el acelerador al máximo. Y por acá no tengo fotos de estas armas de titán nuevas. No tengo ni la más mínima idea de qué van a hacer, cuál va a ser su habilidad. Pero por aquí tumultos y discordia son palabras asociadas a ansiedad y a conflicto. Yo lo estaba buscando qué significaban en Google. Entonces no sé si nos va a causar a los otros ansiedad. Más ansiedad que el titán Newton. Y las armas estas de 800 metros, yo no sé qué te puede causar. Pero si estas armas van a ser muy chetadas, yo presumo que quizás sean estilo metralletas o lásers. Sí, algo así. Una machine gun, una metralleta, algo así. Presumo yo que posiblemente sea. O tipo de armas energía, ¿sí? Algo que tenga que ver con energía que cause mucho daño. Algún efecto dot o algo por el estilo. Porque es lo que encajaría en lo que está sucediendo en el meta, ¿sí? Para hacerle frente a los chocochis. O sea, hacerle frente a lo que está funcionando como super meta en ligas altas. Y obviamente en ligas bajas donde la gente también se ve afectado. Yo en verdad digo que si este titán va a venir con una versión de robot pequeña. Y los dos van a volar. Va a ser un nerfeo 100% asegurado para el opción dentro de unas semanas. ¿Sí? Algún tipo de balance. O el robot nuevo quizás haga una habilidad tras pasascudo. No sé, ¿sí? El piloto. Pero fíjate, esto es totalmente filtración. Esto no es oficial. Bueno, mi gente. Espero que estas noticias te hayan gustado. Más o menos les conté lo que a mí más me pareció interesante. No se les olvide participar por esto, por favor. Porque tengo que escoger los ganadores hoy. Ya mañana tengo la lista por allí. Me falta hacer un último sorteo de ocho coches y armas en Discord. Porque ayer estaba haciendo el sorteo. Y se me fue la bendita luz. Y no se me fue cuatro horas. No se me fueron seis horas, sino fueron más de ocho horas. Y yo me quedé dormido. Y bueno, ya lo demás es cuento. Me levanté hoy, veo las noticias y hago el video. Y voy a escoger los ganadores de Discord de ocho coches. Y hoy voy a hacer otro sorteo de ocho coches y armas en Discord. Si no estás en Discord, únete. Porque es una comunidad donde los tóxicos, donde toda la gente que sea súper negativa, la excluimos. Y hay muchas personas ayudando a toda la comunidad, dándote consejos. Si tu robot sirve, si la combinación de armas te puede servir, en qué liga te puede servir, etc. Y hay gente que de verdad sabe demasiado acerca del juego. Y te puede compartir incluso esta técnica free to play para conseguir más recursos. Sin hacer trampa, obviamente. Se les quede mi gente. Un abrazo. Bye, bye.